No, muchachos, estamos de regreso al tercer segmento del programa, ya el segmento final. Yo hubiera querido quedarme aquí platicando con ustedes todo el rato. Sí, está muy genial, está muy genial el proyecto y está muy genial lo que están haciendo. Y pues, fíjame contando un poquito de las ilustradoras. Ok, bueno, octubre tenemos ahí a Elisa Bonelli. Ella fue ilustrada por Petunia. Era una bióloga marina dominicana, fue una de las pioneras de biología marina, o sea, una de las primeras mujeres latinoamericanas que, pues, se adentró al mar, ¿verdad? Esta señora todavía sigue viva, pues ya se retiró, pero es profesora también. Eso me encanta de todas las ilustradoras, de todos los personajes que elegimos para el calendario, que además de ser profesionales en lo que sabían, también eran maestras. Entonces dijimos, qué lindo, porque siguieron enseñando, ¿verdad? Sí, sí, decidimos darle, o sea, asignar este personaje a Petunia, porque su trabajo siempre es tan místico, ¿verdad? Y tan... Y el mar, para nosotros... El más fluido de místicos. Porque el mar, el océano, ¿verdad? Entonces me encanta cómo la volvió esta criatura marina. Ajá, a mí me encanta esta pieza, ¿verdad? Todas me encantan, pero es bien cool ver también cómo ella imaginó que era una persona que vivía en el mar o algo así, ¿verdad? Sí, es que el concepto realmente del calendario es esto, de las diosas latinoamericanas. Entonces siento que Petunia fue de las que más se pegó como a ese término de diosa, ¿verdad? Así la convirtió como en una criatura así mística, hermosa. Fijo, fijo, podría decir que incluso se inspiró en Atlantis en esta película. Porque todas amamos esa película también, siento yo, ¿verdad? Y está muy cool. Genial. ¿Y en noviembre? Noviembre, Gabriela Mistral. Gabriela Mistral fue hecha por Elena. Sí, rapidito fue como por lo de su... Como es poeta y todo esto, ¿verdad? Vimos el trabajo de Elena y de verdad es como poesía visual. O sea, exquisitez total. Ajá. Y experimental por mí. Tú puedes contar así. Sí. Pues yo siento que hice click con Gabriela en el hecho de que sus poemas son muy personales. Ajá. Y así veo, como dice Isa, yo mis piezas son muy personales, llevan mucho, mucho de mí. Y el momento traducido a un concepto. Y entonces, pues la pieza tiene bordado y un poco de intervención ahí de una foto que me gustó mucho porque estaba sonriendo. Y como dicen, ella era maestra, entonces, pues puse ahí las manos porque es como, en mi familia hay muchas maestras también. Entonces, fue como un oda a mi abuela y oda a mis tías. Y, pues, entonces, puse aquí una frase de uno de sus poemas más famosos, que es como una flor seremos, como una flor y nada más. Y es también un objetivo del colectivo, ¿verdad? Ser una, ser una voz de la ilustración de muerte y, sobre todo, de las voces de las chicas. Y me parece genial por lo que decían, ella es poeta y una vez decía a alguien que la poesía es como descontextualizar una palabra para agregarle a otro contexto. Y eso fue justamente lo que hiciste ahí. Agarraste elementos, digamos, de diferentes contextos para hacerlo uno solo. Está muy increíble la ilustración. Y llegamos a noviembre, a diciembre. 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 Diciembre fue hecho por Mercedes. La maravillosa Mercedes. La maravillosa Mercedes. Mercedes, pues, se caracteriza... Bueno, y es Celia Cruz, por cierto. Se aproxima. Ajá. Mercedes se caracteriza mucho por hacer figura humana, ¿verdad? Y lo hace muy bien, siento yo. Maneja muy bien volúmenes, iluminación. O sea, Mercedes, yo siento... Ajá, y chicas también. Y siento que Mercedes como piensa tanto en la composición de las piezas y cómo se le va a pegar la luz. O sea, es muy bonito cómo ella experimenta y tiene un detalle increíble, como decía Isa. Sí, y siendo Celia quien es, ¿verdad? Tan como... Ajá. Expresiva. Expresiva. Sí, y aparte que ella es una diva, ¿verdad? Entonces, como que de esa fabulosidad que hemos visto en el trabajo de Mercedes. Ajá, Mercedes siempre es este tipo de mujeronas, diosas, ajá. Ajá, entonces dijimos... Estás queens. Estás queens. Para mí sí. Entonces era... Era esto. Y pues me gustó hasta entre la diagramación del calendario. Comenzamos con Isa en diciembre, es un mes tan de celebración. Ajá. Y cuando uno escucha a Celia Cruz, piensa que... Ajá. Eso es algo que me parece genial. Me parece genial. En vida, ajá. Porque a nivel como mundial, el diciembre siempre es como el mes en que todos se refueran en su casa, pero en Latinoamérica es fiesta. O sea, es un mes aquí en Guate y creo que en toda Latinoamérica en la que uno va y se junta con sus amigos y come y baila con su familia y es... Sí, me parece una elección genial. Sí. Entonces, pues celebrando, quiera que no, todo el festejo de diciembre. Y el año. El año, el inicio de uno nuevo, o sea, sí. Es una nueva etapa también. Y me encanta la posición de Celia porque está como recibiendo lo que viene. Es una gloriosa. Sí, también, siento que también se apegó mucho al concepto de diosa. O sea, sí, está dando y recibiendo. O sea, es diviso. Gracias, Espera. Yo la pondría como a horno en la... Es la estrella del árbol. Es la estrella del árbol de Nadia. Sí. Ajá. Creo que me parece increíble el proyecto. Y ahorita, ¿qué van a hacer ustedes como colectivo? Porque me estaban contando que querían hacer talleres también. Pues, ajá, cada mes es como se lo dedicamos a la ilustradora del mes, ¿verdad? Entonces, este mes era Icuso. Por todas las corridas del calendario y todo eso, estábamos pensando como Icuso y María, María País. Juntarlos para hacer un taller porque siento que ellas como que son bien experimentales también y podríamos hacer algo cool. Todos los meses queremos sacar talleres con la ilustradora del mes, ¿verdad? Y exponer su trabajo. También recordar a las ilustradoras que estuvieron en el calendario del año pasado. Y, pues, queremos hacer espacios, mercaditos, también exposiciones. Y estamos abiertas a cualquier idea por si alguien quiere hacerla con nosotras, ¿verdad? Que quieran hacer proyectos culturales o proyectos que involucren como presupuesto y todo eso, ¿verdad? Yo creo que está genial. Y para quienes no entiendan el concepto de un mercadito, es que ellas como ilustradores también tienen, digamos, su merch. Sí, mercadería. Y pueden llegar ahí y, pues, tener un espacio donde ellas estén vendiendo. Y créanme, eso es genial ver todo eso ahí y uno... Sí, es bien cool. Y ahí como ya tenés una convivencia específicamente con el artista y no está como un celular de por medio. O sea, tú venís y, pues, si sos ilustradora y quieres conocer a otra ilustradora, ahí es un buen espacio para hablarle y decirle o que valora su trabajo o pedirle feedback. Entonces, es muy cool eso, ¿verdad? La convivencia que hay. Pienso que los mercaditos también apoyan directo al artista, no está quitándole un porcentaje, sino que está él ahí, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene una idea de algún mercadito. Y una pregunta que se me había olvidado y que es muy importante. ¿Dónde puedo conseguir el calendario? Ahorita tenemos un punto de venta. Ajá, en zona cuatro. Ajá, igual las ilustradoras, la mayoría tiene calendarios. Entonces, si usted es su ilustradora favorita y quiere comprarle a ella, vaya directamente a la ilustradora. Ajá, apoyarla, ¿verdad? Todas las ilustradoras tienen, no sé cuándo, depende cuántos tengan ahorita, ¿verdad? Pero pueden ir con ellas o pueden ir a la Wanda Store y apoyar al colectivo porque, pues, para que estos proyectos salgan, también nosotras necesitamos como recuperar lo que invertimos, ¿verdad? Y eso es otra cosa. Ajá, el calendario no es más que algo con un fin comercial, es con un fin para seguir apoyando el proyecto. Porque, o sea, es un proyecto que Isa y yo como que fundamos con mucho cariño y siempre es como, tenemos que seguirlo, ¿verdad? Sí, definitivamente. Entonces, es un proyecto que necesita fondos, ¿verdad? Todos los años. Ajá, como todos los proyectos culturales en Guatemala. Ya, ya lo saben, entonces, si a ustedes les parece genial esta idea, pues, pueden conseguir el calendario. Que, aparte, está increíble y, aparte, si lo que decían ellas, pueden como que acercarse a su diseñadora favorita y platicar con ella. Y, pues, si no, también pueden esperar un mercadito e ir ahí y platicar con varias de ellas. Y otra cosa también es que este calendario no es solo de chicas, ¿verdad? Y también queremos bastante reflejar el trabajo en sí, ¿verdad? No es solo de chicas, así que chicos pueden comprarlo también. Sí. Ajá, es bien, se disfruta un montón. Igual son los talleres. Porque hay quienes creen que no, pero los chicos también son bien felices. Ajá. Están siendo impartidos por chicas. Chicas, o sea, lo impartimos chicas, pero no hay una exclusión. O sea, solo es chicas dando talleres, pero la técnica no es ni femenina ni masculina. La técnica es esa. La técnica es la técnica. Ajá, la técnica es la técnica. Ajá, entonces, ustedes pueden llegar. Ajá, somos gender fluid, sí. Y cabal, no, es en serio, se puede venir cualquiera. O sea, incluso para las convocatorias, ¿verdad? Una pregunta más. ¿Cuáles son sus redes sociales para poder encontrarlas en las redes sociales? Ok, todo es limonada bandida. Para el colectivo es todo limonada bandida, o sea. Ajá. ¿La tuya? La mía es... Me voy a más que tú en Instagram, es hello-vick, creo. Sí, es hello-vick. Yo soy Lotus for Pockets. Bueno, en Instagram se encuentran como isa.vdrs, como voy a dar, es súper corto, porque siempre es tan largo. Y yo en Instagram soy elena.smaria. Sí. Ajá, sí. Porque es santo. Entonces, gracias por su tiempo, gracias por aceptar la invitación. Gracias por venir a contarnos todo esto. Ya saben, muchalo, pueden conseguir el calendario en un mercadito directamente con las diseñadoras. O en la web. O en la web. Y también... En la Wilder Store. También les pueden escribir como por Instagram para ponerse de acuerdo, ¿no? Sí, nos pueden escribir. Claro. Mucho gusto les contestamos. Entonces, ya, porque hay en las redes sociales, la limonada bandida, solo limonada bandida. Sí, limonada bandida. No hay otra limonada bandida. Es genial esta idea, para que lo escuchen, de que las diosas latinoamericanas, las grandes diosas latinoamericanas, se hayan sido ilustradas por las jóvenes diosas chapidas. Gracias. Entonces, muchachas, yo los dejo con esto que va a sonar ahorita. Muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Y nos vemos dentro de ocho días. Gracias. ¡Bye! Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.